Hoy vamos a divertirnos un poco y vamos a hacer una simulación pues como de una cinta que avanza o se rebobina como tú quieres. Como sabes, Vegas tiene varias formas de acelerar o de ralentizar el vídeo pero en este caso vamos a usar una forma muy rápida y muy sencilla para en este caso acelerar el vídeo. También nos puede valer para ralentizarlo pero en este caso lo que como digo vamos a hacer es acelerar y tratar de hacer un efecto de avance rápido en una cinta VHS por ejemplo. Lo primero que vamos a hacer pues es cortar el vídeo para que parezca que a partir de ese punto se acelera y otro punto de salida donde recuperará digamos la velocidad normal. Entonces vamos a cortar aquí con la tecla S y va a volver a su velocidad original aquí por ejemplo pulsamos otra vez S. Es muy importante que ahora toque en la pista de audio y con clic derecho a propiedades. Aquí verás que en esta ventana puede elegir Elastic o Classic si tiene versiones más antiguas de Vegas solamente aparecerá Classic pero es lo mismo. De todos modos elige uno u otro y pulsa esta casilla. Ok y ahora pon el cursor aquí abajo como ves y pulsa control. Verás que hay ya como una formita de acordeoncito y vamos a acelerar el vídeo. Aquí ya me está indicando de que ha acelerado un 400% pero además también ha acelerado el sonido. Mira esto es lo que queríamos simular pues una cinta avanzando rápido y digamos que paramos y queda otra vez en su velocidad normal. Para afianzar o para mejorar el efecto de cinta Vegas puede usar alguno de los filtros de los efectos que tiene como este del simulador de TV. Vamos a resetearlo donde puedes elegir o configurar algún efecto pues que creas conveniente. En este caso no hace falta mucho. Le damos una pequeña deformación algo de de sincronía vertical como aquí puedes ver y vamos a darle esta luminiscencia que sale. ya está en el tema de cómo quiere que luzca esto ya es a tu gusto. Puedes añadirle más efectos, más cosas o romper más la imagen como tú quieras con objeto de que simule pues como una cinta avanzando. Si queremos para atrás pues con clic derecho sobre el clip y invertir. Entonces ahora se iría para atrás. con lo cual empezaré en el lado contrario. Puedes hacerlo si quieres duplicando el clic con el efecto pegando y volviendo el siguiente. que podemos hacer un para atrás, un para adelante, en fin, más o menos como tú quieras ¿no? Básicamente este efecto es muy sencillito de hacer y es una cosa que bueno, aquí te lo dejo ¿no? tú ya utiliza tu imaginación y los cambios que creas conveniente o configurar el efecto como creas conveniente. muy bien, por mi parte esto fue todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!